Many blessings, happy you were mine, it sucks that it's all ending Tiene un chelo con bien imponente, viene una rubia de lentes y una m... No es broma, si estoy emocionada, porque neta estoy más delgada Ya no se me agarra tanto la lomitita Y me siento super volada, o sea, apenas llevo 3 días, me voy a super mega picar Mañana voy a usar una manta térmica para que ustedes vean cómo funciona Y pues bueno, el ejercicio espero que llegue ya mi vida Voy a ver qué onda con lo de los masajes, digo, por la cuarentena pues no me he hecho los masajes Pero también ya los extraño Estos son los ingredientes, té de castilla, limón Después me voy a poner a pintar Déjame tomar